Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuamos con nuestro aprendizaje acerca de los posteros días. Nosotros nos acercamos ahora hacia el final de lo que la Biblia nos revela. Nosotros terminamos de aprender el periodo de mil años. Por supuesto que hay otros detalles en las escrituras acerca del pueblo de Israel y cómo los gentiles se relacionarán con nosotros. Será un periodo maravilloso de paz, un reino de justicia, un gobierno honesto de Jesús en el mundo, que hay un centro único que es Jerusalén y la palabra de Dios sale de Jerusalén, la palabra de Dios viva, un Dios que es un Dios de amor y también es un Dios santo, un Dios justo, un Dios todopoderoso, un Dios de los ejércitos, pero todo esto en su amor saca su verdad a todos los pueblos. Satanás está preso, no puede revelar a los pueblos ni hacer despertar el pecado que nos hace luchar los unos contra los otros. Así de que hay mil años de reinado de paz, de justicia, se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Yo me puedo imaginar a mí mismo de que la vida va a ser mucho más sencilla como hubo en otros tiempos en nuestro mundo antes de que crearan el avión y el carro, el ritmo de vida será mucho más lento, las personas van a estar más cercanas a la tierra, pero esto puede ser maravilloso, puede ser en realidad muy bonito, será muy bonito, será maravilloso, no de que pueda ser. Cuando yo intento imaginarme a mí mismo una vida así, así como las personas vivían en el pasado, ellos vivieron muchos años también. Pero estos mil años vienen a su final y aprendimos cómo Satanás es liberado de su cárcel y revela a las personas. Esta es la guerra de Gog y Magog la segunda y fuego del cielo extermina a todos. Satanás es lanzado al fuego eterno e inmediatamente después de esto, la palabra de Dios habla acerca del juicio, el juicio del trono blanco, del gran trono blanco. Esto es lo próximo que ocurrirá. Nosotros leemos en Apocalipsis 20 desde el versículo 11 hasta el 15. Voy a leer. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago del fuego. Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Entonces aquí tenemos algunos detalles de los cuales tenemos que poner atención. Primero, el gran trono blanco de Dios. Hay un Dios en los cielos. Hay un Dios que creó los cielos y la tierra y a nosotros y todos los animales y todos los sistemas ecológicos y maravillosos que nosotros vemos. Con todos los sistemas complejos que nosotros vemos, toda nuestra sabiduría y nuestro conocimiento no logra entender exactamente cómo trabajan los sonares de los delfines y los los murciélagos y los sistemas de navegación de los pájaros y de las mariposas, mosquitos o hormigas. Estos pequeños sistemas de navegación. Incluso la hormiga tiene un idioma para navegar y acumular comida. Todas estas cosas y todo este balance de que todo depende de todo. Si no hay viento, entonces no hay polinización. Y todas estas cosas, en pocas palabras, todas las cosas están conectadas las unas con las otras. Todo este sistema tuvo que crearse de una sola vez como está escrito en Génesis 1 y no por miles de millones de años que poco a poco van evolucionando. Eso es mentira. Un día las personas van a tener que dar cuentas ante su trono blanco. Está escrito de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra, así como la conocemos y el cielo, tal como lo conocemos, desaparecerán. Así como Dios los creó, Él dijo que se haga y se creó. Pero Dios va a retroceder sus palabras y ellos ya no van a existir más. Luego veremos a continuación que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra que quedarán para la eternidad. Las personas que se preocupan por la tierra y su contaminación, entonces no se preocupen porque para ustedes hay buenas noticias. Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y todos los muertos, los pequeños y los grandes, se levantarán y estarán frente a este trono. Es importante entender, nosotros no somos animales que solo vivimos aquí y vivimos nuestros 70, 80 años y ya. Tenemos un alma, tenemos un espíritu que son eternos. Y un día nosotros nos levantaremos a un juicio. Hay dos caminos, o paraíso eterno, o lago eterno, lago de fuego eterno. Quien desperdice, quien elige menospreciar esto, va a tener que pagar un precio caro. Yo no me considero una persona muy ingenua. Yo creo con todo mi corazón en la palabra de Dios, en su existencia y también lo he experimentado. Yo llamo a todos los que escuchan este mensaje a tomar en serio la palabra de Dios. Entonces está escrito de que las personas serán juzgadas según lo que está escrito en el libro de la vida. Toda nuestra vida está documentada. Cada sentimiento que tuvimos, cada obra que hicimos, cada pensamiento, todo está documentado. Un día tendremos que dar cuenta sobre estas cosas. Y qué más está escrito, que también el mar devolvió sus muertos. Las personas que se ahogaron en los mares, todos aquellos se levantarán. Y también la muerte y el Hades darán sus muertos. La muerte y el Hades no solo es un estado acumulativo biológico de una persona viva, muerta o como lo definamos. No es solo un sitio, el Hades, sino también espíritus de Satanás. La muerte mata a las personas, el Hades lo sostiene. Ya sea estos sitios o espíritus, estos serán tirados al infierno. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda, la muerte segunda. Hay segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte? Cuando una persona muere, cuando se envejece o cuando muere por un accidente. La segunda muerte es la importante porque es en el fuego eterno. Las personas que serán lanzadas allí morirán, no morirán, sino que van a quedar conscientes en esta situación por siempre. Yo recomiendo a cada uno no menospreciar, no burlarse. La palabra de Dios es cierta, es cierta. El pueblo de Israel es un testimonio maravilloso de lo que tenemos aquí, es cierto. No es posible de que hace miles de años los profetas hayan dicho estas profecías y que se cumplan ante nuestros ojos. Que el pueblo de Israel saldría a la diáspora y que iba a volver. Y que el país iba a ser edificado y que iba a venir Gog y Magog con fuerzas del norte. Y todas estas cosas que aprendimos en los últimos mensajes y que se están cumpliendo ante nuestros ojos, no es posible. Solo Dios se los pudo haber descubierto a los profetas y lo dejó documentado en su palabra para nosotros durante miles de años para que no tengamos ninguna excusa un día cuando estemos frente a él. Es importante de que nos relacionemos con esto seriamente. Hagamos un resumen hasta ahora. El primer juicio es el juicio de la resurrección de los muertos, de la primera resurrección de los muertos, de los justos, todos aquellos que creyeron en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ya sean judíos o gentiles, quienes creyeron en Jesús el Mesías, porque él es la expiación para sus pecados. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Y si alguien viene y paga tus deudas para que tú seas liberado, eso fue Jesús, fue el redimidor. Él pagó quien creyó en él desde Abel el Justo, que esperó en el Seol y hasta el final de los bebés que nacieron. Todos aquellos que Jesús habló sobre ellos cuando bajó al Seol, ellos creyeron. David estuvo allí, los profetas estuvo allí, los jueces estuvo allí, todos estos creyentes en el seno de Abraham. Y todos los creyentes después de la resurrección de Jesús durante los últimos dos mil años hasta hoy. Y los que vengan hasta el arrebatamiento, todos, esta será la primera resurrección, será el primer juicio y será el juicio de recompensa. ¿Por qué recompensa? Porque sus pecados fueron perdonados. Solo lo que queda es darles recompensa. Estos son los que van a resucitar en la primera resurrección. Apocalipsis 20 habla acerca de esta primera resurrección en los versículos 4 al 6 y en 2 Corintios 5, versículo 10, como recordatorio, allí está dicho de que todos nosotros nos pararemos frente al trono juicio de Dios. Pero entonces tenemos otro segundo juicio. Atención porque estoy resumiendo todos los juicios, el primero, segundo y tercer juicio, y las resurrecciones, la primera y segunda resurrección. Entonces hablamos acerca de la primera resurrección, es el arrebatamiento, el primer juicio de los creyentes, los que creyeron en Jesús. Entonces tenemos el segundo juicio, cuando Jesús bajó de los cielos, venció al anticristo, reúne los que quedan de los gentiles, después de todas las plagas de apocalipsis y estrellas que caen y terremotos y todos los desastres y plagas que vendrán a la tierra como castigo a este mundo rebelde en el cual vivimos. Pero los que quedarán van a pararse en el juicio, y este juicio está escrito en Joel capítulo 3 del 1 al 3, ya lo aprendimos, solo lo voy a recordar. Este es un juicio contra las naciones por su trato con Israel, que no nos olvidemos. Israel, con todo su pecado y todo el castigo que hemos recibido, somos el pueblo elegido de Dios, y Dios aún sigue siendo fiel a su promesa que le dio Abraham, Isaac y Jacob. Dios dice en Zacarías capítulo 2 que quien nos toca a nosotros, quien nos tocó en el pasado a nosotros, tocó la niña de sus ojos. Y en Zacarías 1 está escrito de que yo estoy muy enojado contra aquellas personas de las naciones que añadieron a el mal. Sí, Dios quiso castigarnos en la diáspora, pero ellos añadieron a nuestro dolor. Los de Babilonia, los romanos, los nazis, no tuvieron misericordia, mataron bebés, mataron ancianos, madres, ¿qué no hicieron? Y Dios vio esto, y Dios se duele de esto, y Dios aún va a castigar esto, y castigará a las naciones, juzgará a las naciones por esto. Y también en Mateo 25, versículos 31 hasta el 46, nosotros vemos que será un juicio cómo los gentiles trataron a las personas individualmente, cómo trataron a los discípulos de Jesús, a los creyentes, será que les ayudaron durante la persecución, o los traicionaron, como ocurrió en el holocausto con el pueblo de Israel. ¿Cómo se relacionaron con los creyentes, con la congregación, con la iglesia de Cristo? Será el segundo juicio. Entonces, como ya dijimos, tendremos la segunda resurrección final y el tercer juicio del gran trono blanco. En Daniel capítulo 12, versículo 2, tenemos estas dos resurrecciones en un solo versículo, sin explicación y detalle, voy a leer, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, muchos, esta es la primera resurrección, por eso está escrito muchos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y este es el segundo juicio, después del milenio, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. También en el segundo juicio habrán personas que aún entrarán en el paraíso porque no participaron con Satanás cuando reveló al mundo. Entonces yo recomiendo a quien escuche este mensaje hoy tomar esto en atención. Otra vez digo, recibe a Dios, recibe la fe en Jesús, Él es nuestra expiación, Él es del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, es de los nuestros, pueblo de Israel, es la luz que salió al mundo. No estamos creyendo en un Dios cristiano, nosotros creemos en un Dios que los profetas de la palabra profetizaron sobre Él, sobre Jesús, para que lo pudiéramos identificar. Y es Jesús que nació en Belén, en el tiempo correcto, como dice en Daniel capítulo 9. Él fue sacrificado, así como está escrito también en Daniel 9, toda la descripción, lo que ocurrió con Él, su juicio que tuvo en Isaías 53, como está escrito allí. El tiempo después de esto, 40 años después, los romanos quemaron el templo y destruyeron Jerusalén, como está escrito, Él entró montado en un burro a Jerusalén, como está escrito en Zacarías 9, y más y más profecías, decenas de profecías que lo describen a Él. Miqueas dijo que iba a nacer en Belén. Jesús no tenía control que iba a nacer en Belén. Y en ese mismo periodo de tiempo, y todo lo que le hicieron en el juicio, no fue una manipulación que Él adoptó esa identificación. Él vino y dio su palabra y cubrió el mundo con el amor de Dios. Quien escucha este mensaje, y esto toca su corazón, abre tu corazón y ora a Dios, directamente a Él. Él es un Dios vivo y existente. Escuchará tu oración. Si tú le buscas a Él, tú le encontrarás. Yo les deseo a todos ustedes la bendición de Dios. Shalom, shalom.